Lo entero que sentí aquí dentro de mí Empezó a enredarse y vi cómo se armó Un vacío en mi interior que solo llenabas tú Si decidías quedarte y nunca pasó No está bien, siempre ahí peleando Sé que lo sabes y igual también Que nos cuente tanto que sea tan difícil Ya lo ves, casi ya no hablamos Pensé que antes estábamos tan bien Pero ahora que estoy frente a ti Por esta vez Cobíjame en tu cuerpo No digas que estoy lejos, no ¿Qué me dices esta noche tú y yo? Mírame bien, respirando de cerca Juguemos a que lo nuestro sirva suelto Esta noche solo está tú y yo ¿Cómo tenerte cerca? Y que me digas cosas ricas Y abrazarte y besarte Como antes, consumirnos Como antes, como antes No está bien Que nos cueste tanto Si ya ni hablamos Si ya ni hablamos Pero ahora, frente a ti Podrías poder Como cansarte cerca Cobíjame en tu cuerpo Me mires mientras duermo No digas que estoy lejos No digas que estoy lejos ¿Qué me dices esta noche tú y yo? Mírame bien, respirando de cerca No digas que estoy lejos No digas que estoy lejos No digas que lo nuestro No resultó Esta noche solo está tú y yo Gracias No digas que estoy lejos Gracias por ver el video.